En la cadena SER Hoy por hoy Con Pepa Bueno Son las 8 o las 7 en Canarias Tu día a día es una aventura Así que elige bien a tu compañero de viaje La nueva gama cruzover de Kia Viene preparada para circular por todos los terrenos Vuelven las 48 horas Peugeot Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja De hasta 7.000 euros en vehículos nuevos Y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo Buenos días Pepa, buenos días a todos Las advertencias se suceden Y son cada vez más dramáticas y acuciantes El sexto informe de la ONU sobre medio ambiente Presentado ayer Confirma en términos rotundos Y con datos incontestables Los efectos catastróficos del cambio climático Pero más grave aún que la advertencia Es la denuncia Vamos a peor Los objetivos fijados para 2030 y 2050 Se están incumpliendo Todos los parámetros lo señalan en todos los capítulos Avance de la desertización Reducción de la cantidad de agua dulce disponible Aumento de los niveles de contaminación del aire Aumento de la contaminación por plásticos en mares y océanos Sobrepesca Consecuencias desastrosas en todos los campos Desde los medios de subsistencia hasta la salud Y con los efectos sociales derivados Pobreza, migraciones, conflictos Nada nuevo Nada de lo que no hayamos sido avisados en anteriores ocasiones Aunque la relación de los estragos Y los términos en los que estos estragos son descritos Impresionan de verdad Y ya sabes Con los sorteos de la once La ilusión se cumple Cariño, he cancelado el viaje a Islandia Pero no decías que ahora es el mejor momento para visitarla Sí, pero este mes tenemos lo mejor de Islandia en la sirena Y qué bien huele Lomo de bacalao al punto de sal por sólo 4,99 Y además podemos ganar un viaje a Islandia Si tuvieras que escalar el Everest Preferirías hacerlo equipado o completamente equipado Está claro, ¿no? ¿Y por qué tendría que ser distinto en la carretera? Aprovecha esta oportunidad única Y llévate el Nissan Sky EnStyle completamente equipado Y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos Por 20.900 euros Y recibimos hoy a la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, buenos días Hola, muy buenos días Pepa La ONU urge 5 años después de su último informe Acaba de explicarlo Iñaki Gabilondo Pero en medio ha habido una cumbre del clima De la que salimos todos convencidos De que el compromiso en esa ocasión era firme Y que no tenía vuelta atrás Y que todo el mundo estaba concienciado No se está cumpliendo aquel compromiso O el deterioro iba más rápido de lo que pensábamos Yo creo que lo que tenemos es una inercia muy fuerte Y muchas veces mucho miedo al cambio Y eso es lo que hay que romper Los datos son abrumadores Y son abrumadores cada vez que sale este informe anual Y se nos ponen los pelos de punta Pero después actúa una especie de acto reflejo Que es, bueno pues habrá tiempo Tendremos que ir haciendo Y lo dejamos en la zona de confort del cajón Teresa Rivera Sea como ministra O como experta en cambio climático Seguiremos hablando Carrefour Todos merecemos lo mejor Mega ofertas de Media Mar Día del Padre Si quieres sentirte vivos Pídenos un préstamo Y te lo transferimos en 15 minutos No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE Colaboras con su labor social Smith Porque tú no eres como los demás 82 millones 82 millonazos de bote Qué grande ¿Qué tal? Buenos días Te preguntas Te cuestionas ¿Qué le pedirías a una energética? Que si tengo dudas con la factura Me ayude a entenderla Mira cariño Un coche de seguritas directa En la puerta de los vecinos Seguro que se están poniendo la alarma Pues podríamos aprovechar Y preguntarles Si se pueden pasar también por la nuestra No me gusta que seamos Los únicos de la calle sin alarma Cuenta con la sed Pase lo que pase 2 3 3 3 4 5 6 Gracias por ver el video